Próximamente en The Walking Tobi Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah Oh Esperando el carro aquí estamos esperando el carro está listo para el viaje interprovincial que nos espera con el amigo era porque es un viaje lo bueno de vivir cerca el cerro es que si no has comido y estás esperando tu carro acá al borde de la pista pues te comes un culo de un culo de tierra ya llegamos para hacer el transbordo calor y vamos a buscar una de esas combi me debato entre combi asesina o coaster en ambas se puede morir pero en una se muere más cómodo además si te toca parado en combi que feo pero en la custer la gente va con la mano arriba y huelen a ala ya que no puedo tomar una decisión pero tomo una maracuyá normalmente la maracuyá es muy fuerte para mí pero como en la calle te la venden recontra pateada con agua pues ya no jode tanto ya si dice que no tiene plata pero el telo es mentiroso pero no jodas él es queso queso le dicen así porque muerdes zapatillas y cuando lo vuelves huele a queso queso pero para que la gente te conozca como malogra mi polvo ahí está día 1 y no grabamos nada con el amigo erra acá está caminando pero ya mañana olvídense ya mañana si grabamos pero hoy día ha sido un día de conocer nuevos comediantes de ver a los le luthiers a unos chicos que hacen impro que son bravazos y también ahí estuvimos compartiendo videos con todos compartiendo las cosas que uno ve en youtube porno también porno también vamos a informar luego en el día 2 porque si no me van a robar mi celular ahorita ahí estamos con el mejor maestro en marketing de ciencia ah junta tu pepita está una china nos engañaron y antes de ir a mi amigo a ver a mi amigo erra grabar el vídeo ahora sí he venido acá al mercado con mi mamá que tal vez la reconozcan del vídeo de mario aguilar entregando la bandera ahí vamos a poner un fragmento y a mi hermana que está ahí al final mi mamá y mi hermana se retiraron porque tienen que hacer unos trámites en el banco y no comimos no estoy sumamente molesto porque me dieron una entrada de huancaína tío tírale un pan duro tírale algo pejuebún admétele aunque sea chuño tira que sea espesa esa huancaína toda ahogada ni siquiera tenía leche échale un poco de goma no seas exagerado les aconsejo que si vienen a plaza norte y van a comer en el mercado de acá pues que traigan su paquete de galletas soas para echarle a esa a esa huancaína que está horrible y se lo dice un gordo o sea yo yo sé de lo que estoy hablando y ya que el menú de plaza norte no funcionó ahí está acá un llamado de atención que de verdad me tiene indignado no este caldo de mote costaba tres soles y el día de ayer esta señorita me cobró tres soles cincuenta no yo la verdad estoy esperando no cuando vamos a hacer la marcha por el caldo de mote también muchas gracias la cebollita no le vamos a meter un caldazo de mote con sus verduritas un poquito nomás ahí está gracias provecho y yo sé que mucha gente se está pensando oye esa no es la ropa de ayer y la respuesta es hasta el boxer con esa cara ruda tú pensarás que estoy escuchando algo de trash metal pero en realidad acabamos de terminar de grabar con el amigo que ya está listo para salir a la calle y eso ha sido pues el día de hoy ya terminamos de grabar ahora nos vamos a seguir haciendo más cosas porque más tarde tengo mi entrevista con los chicos de lo paranormal tv gracias por ver el vídeo hasta aquí y te así que si eres de guancayo y estás viendo este vídeo pues recomiéndame que comer por ese día las entradas ya están a la venta en el mismo local y si yo también pensé lo mismo hubieran elegido una mejor foto mañana todos a la marcha para hacer respetar la educación para denunciar esta nueva ridiculez e intento de tumbar el país de los fujimoristas dedicado directamente al señor galarreta que es comprensible que esté tan lleno de odio pues porque no tiene manos cada que orina se tiene que cortar un poco el pelo pues cree que su fuerza es imparable vamos a demostrarles nuestra fuerza este lunes a directar con fuerza nos vemos conmigo ha sido hasta aquí muchas gracias